Yo vengo de un medio al monte levantando por madera Aterraquí a la saca boca en los cantes de maera ¿De dónde salió ese mozo que baila tan al metido? Como un pájaro en el aire saca el aire dormido Danielito colorado, sombrero, pedra o helada Con bachita gasta de una pared, sentía de chala ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? A jugar a la piel de andado, un cabacito es continuo